Un total de 547 alumnas concluyeron su formación en los siete talleres impartidos por los Centros de Desarrollo Familiar Municipal, que tiene como fin impulsar la economía y la unión familiar. El director general de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, José Límber Sosa Lara, encabezó la clausura de estos talleres en las instalaciones del Palacio Municipal de Santa Helena, donde destacó el compromiso de las autoridades municipales que con acompañamiento del organismo estatal se coordinan para otorgar dichos cursos. Durante un recorrido por la muestra, Sosa Lara conoció las creaciones como muñecas de tela, artículos hechos de material reciclado, huipiles con distintas técnicas de bordado, blusas y gorros tejidos para bebés, manteles con detalles en pintura textil, así como deliciosos bocadillos preparados con ingredientes de la región. Con emoción en los ojos, Basto Koji, originaria de Itekash, detalló que su hija aprendió a ser vestidos de noche, por lo que podrán intercambiar aprendizajes y elaborar entre ambas prendas con novedosos diseños mezclando experiencia y juventud.